Es interesante el tema de cómo yo puedo darle a ese estudiante, ya yo sea una universidad presencial o no presencial, la posibilidad de tener la universidad a la distancia de un dispositivo móvil. La universidad, las TICs, la presencia de las TICs en nuestra universidad y cómo transforman el proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. Yo pienso que la universidad del futuro necesariamente tendrá que ser una universidad más práctica, más tangible y más interactiva.